Vamos a ver los huesos Bueno, ya en su momento explicaré un poquito Ahora explicaré un poquito sobre los huesos Voy a suponer que todos acordáis de lo del canal Jarmesear De todas estas cosas Las láminas, etcétera, lo que es la trabécula Ahora lo explico un poquito porque tenemos que hablar al respecto Pero bueno, la primera pregunta es ¿Cómo cambian los huesos con la edad? Todo el mundo entiende que los huesos cambian cuando somos niños Los huesos del niño, pequeñitos Muchas regiones todavía cartilaginosas A medida que nos hacemos mayores, los huesos crecen, crecen Y terminan de crecer cuando los cartilagros de crecimiento desaparecen Y hemos alcanzado nuestra altura máxima A partir de ese momento ya no vamos a crecer más Pero que el hueso no crezca no quiere decir que el hueso no cambie De hecho, los huesos viven en constante cambio Como todas las estructuras del cuerpo humano El hueso es una estructura viva Es una estructura que cada 3-6 meses Reestructura el posicionamiento de sus trabéculas Es una estructura que aproximadamente cada 10 años Se renueva completamente Es decir, los huesos que yo tengo ahora No existirán dentro de 10 años Habrá unos nuevos en todo mi cuerpo Porque el hueso es una estructura viva Es una estructura que constantemente Se está generando nuevo hueso Y constantemente Se está disolviendo el que existe Bueno, las formas de medir Existen diferentes formas de medir La más utilizada es la densidad mineral ósea Es la más utilizada por dos motivos Uno es que es muy fácil de medirlo Es el rayo X Con lo cual, con un DEXA Tú perfectamente mides la densidad ósea de las personas Y eso tarda 17 segundos Luego un poquito más En pasar por el ordenador y hacer los cálculos Pero tarda muy poco Y además Solo él ya te dice aproximadamente Un 70% de la resistencia del hueso en sí La resistencia del hueso depende de más factores No solo de su densidad mineral ósea Pero solo el DEXA Te va a dar un 70% de su resistencia Es decir, te va a dar mucha información De cómo está un hueso Existen otras cosas que se pueden mirar en un hueso Como la cantidad mineral La geometría Que es muy importante Ahora lo hablamos Y también En las personas mayores Es muy común Ver los ratios de pérdida ósea ¿Qué son los ratios de pérdida ósea? El ritmo al que una persona mayor Está perdiendo más ósea Con el paso de los años Si esto En mujeres se ve mucho más que en hombres Porque en mujeres la osteoporosis Es mucho más Hay mucha mayor prevalencia de osteoporosis Que en hombres Pero la mujer cuando pasa la menopausia El médico empieza Cada año Cada dos años A hacer una radiografía Y ver el índice de masa ósea La densidad mineral ósea De la persona Si la densidad mineral ósea Está cayendo muy rápidamente En muy poco periodo de tiempo Eso es un riesgo Porque podría implicar Que la persona quedase Con unos huesos debilitados Muy joven Entonces hay que tratarlo Si la densidad mineral ósea Tiene un ratio de pérdida muy pequeño Pues entonces no hace falta Aplicar tratamientos Y se puede dejar Que la persona continúa Entonces los ratios de pérdida ósea Son importantes Sobre todo Como herramienta preventiva Para ver Sobre todo En las mujeres Que llegan a la menopausia El ritmo Al que empiezan a perder Más a ósea Después De la menopausia Bien Recuerda un poquito El hueso La estructura de hueso Sobre todo En lo que tiene que ver A la estructura cabecular Porque la estructura cabecular Es la que Muchas veces más se parte Recordad que en mayores Lo que más se parte Es la del cuello del fémur El cuello del fémur Es esa estructura cabecular Ya sabéis que el hueso Tiene dos estructuras Estructura cortical Que es lo que tenemos A lo largo de un hueso largo O lo que tenemos En los huesos planos En la superficie Y una estructura cabecular La existencia De una estructura cabecular No es más que Un avance de diseño Maravilloso Que nos permite Ser más ligeros A la vez de Que seguimos siendo Igual de resistentes Para aquello Para lo cual Nos hemos preparado Para ser resistentes Y lo explico En un momento Y en la pizarra Si me cuento una tija Y esto se explica Casi mejor Si uno piensa En la geometría De edificios No es lo mismo Construir una pirámide Si pensáis en el antiguo Egipto Querían hacer Un edificio muy alto Tuvieron que llenar De bloques Una superficie gigantesca De piedra Con lo cual Tuvieron que Tallar E introducir Una enorme cantidad De piedra Para crear Un edificio alto Esto a los antiguos edificios Les supuso Un enorme costo En materiales Porque tuvieron que Trasladar toneladas Y toneladas de piedra Hasta el lugar En el que querían construir Con el tiempo Nos hicimos Mucho Posiblemente Más inteligentes Que los antiguos egipcios O por lo menos Más económicos Y si tú ves Una gran catedral gótica Que puede tener Perfectamente Una altura Todo lo alta Que tú quieras Al final Solo tienen piedra En las columnas ¿Por qué? Porque yo puedo soportar La cúpula A la altura que tú quieras Que pese Lo que quieras Que pese la cúpula Da lo mismo Pues la cúpula Puede ser pesadísima Si yo genero Una estructura Donde la fuerza Se distribuye Hacia unas pocas Columnas de piedra Y con muy poca cantidad De piedra Proporcionalmente Imaginaos que tuvieses Que rellenar Toda una catedral de piedra Imaginar el gasto En piedra Que tendríais que hacer Con respecto al gasto Que se ha hecho En una catedral gótica Al poner la piedra Solo en las columnas Y hacer que la fuerza La fuerza De lo que pesa Toda la parte superior De la catedral Se distribuya Por medio de los arcos Hacia las columnas Bien Esta estructura Que arquitectónicamente Evidentemente Es una maravilla económica Es exactamente O básicamente Es el mismo concepto Que tenemos en una trabécula Es decir Cuando uno va Al hueso esponjoso Del ser humano Si uno mira el hueso cortical La estructura cortical Que tenemos a lo largo Del hueso largo Esa es una estructura compacta Hay una enorme cantidad De minerales Todo compacto Y en realidad es muy duro Es una estructura Bastante resistente Pero también es una estructura Donde se gasta Una gran cantidad de minerales Cuando uno llega a la trabécula Que encima es una región engrosada Por la que van a pasar fuerzas En muchas direcciones Lo que encuentra Son las trabéculas Esa estructura Aparentemente Esponjosa Que tiene el hueso Esas trabéculas No están colocadas Al azar No se orientan al azar Sino que se van constantemente Generando Y destruyendo Para adaptarse A las fuerzas Que recibe ese hueso Si un hueso Recibe constantemente Fuerza en esta dirección Sus trabéculas Se orientan Para Que esa fuerza Sea fácilmente absorbida Si un hueso Recibe solo fuerza En esta dirección Pues las trabéculas Se transforman Y reciben bien La resistencia En esta dirección El sistema El sistema es maravilloso Siempre y cuando La fuerza Provenga Del mismo sitio Si las fuerzas Provienen de sitios Muy diferentes Puede el sistema No funcionar tan bien O Visto de otra forma Si un individuo Genera fuerzas Desde lugares Muy diferentes Tendrá cabéculas En todas las direcciones Entonces El hueso se adapta Al estímulo que le damos Y se genera Se orienta De tal forma A sus cabéculas Para resistir La orientación De las fuerzas Que recibimos Un problema Que podemos tener Con la edad Es que el hueso Se desadapte Hacia ninguna lugar Dejamos de generarle Fuerzas Y él Deja de orientar Las trabéculas Hacia ningún sitio O las orienta Solo hacia el lugar Que más viene Que es el de caminar Entonces Las trabéculas De la cabeza Del fémur Están muy bien orientadas Para aguantar el peso Mientras camino Pero si me caigo Y me doy un golpe Llega una fuerza En otra dirección Y no hay trabécula Suficiente Para soportar Esa fuerza Que viene En una dirección Diferente A la que Durante años Y años Le has dicho No, si es que Yo solo recibo Fuerzas En esta dirección Porque lo que hace En el fondo Es adaptarse A tus necesidades ¿Cuál es tu necesidad? Mi necesidad Es solo caminar Pues voy a ser El más eficiente En eso Bien Con eso entendemos La estructura Del hueso Lo importante Que es la ordenación De la trabécula Decía antes La densidad Milagrosia Nos dice un 70% Aproximadamente Que resiste un hueso ¿Por qué? Porque una parte Muy importante De saber Cuánto resiste un hueso Es esto Es cómo están orientadas Las fibras Las trabéculas Resiste un hueso Cuando sufre Una agresión Cambia el tejido óseo A lo largo de la vida Esto lo hemos dicho Cambia Bien Pues el tejido óseo Que va a ir creciendo Cuando nos hacemos jóvenes Generalmente Irá aumentando Desde que somos niños Cada vez iremos teniendo Más tejido óseo Hasta en aproximadamente Los 30 años Hay algunos que dicen 35 Pero aproximadamente A los 30 35 años Todos alcanzaréis Vuestro pico de masa ósea Nunca en vuestra vida Volveréis a tener Tanta masa ósea Como en ese momento Esto es importante Porque El tiempo que tú tienes Para acumular masa ósea Termina ahí Luego Lo que no hayas hecho Hasta en ese momento Que serán a los 30 A los 32 A los 35 Depende del sujeto Depende de sus cambios hormonales Pero lo que no hayas hecho Hasta ese momento Ya difícilmente Lo vas a hacer después O dicho de otra forma Lo que ya no tienes No lo vas a ganar Aunque cambies tu estilo de vida Ya Porque a partir de esa edad Ya Es difícil Que haya Un verdadero aumento De masa ósea Sobre todo a largo plazo Puede haber pequeños picos De ganancia Muchos estudios Hacen un pequeño entrenamiento Y observan un pico de ganancia Cuanto más mayor es el sujeto Menos probable es que eso ocurra Menos estudios lo ven Pero aún así se ve Pero da igual Porque si tú miras La masa ósea En 10 años de plazo Todos los individuos A partir de los 30 A 35 años Pierden masa ósea Pierden masa ósea A un ritmo aproximadamente De un 1% Cada año Las mujeres Cuando llegan a la menopausia Esto se les acelera Y pierden entre un 2 Y un 3% Cada año Durante la siguiente década Esto hace que muchas mujeres Que óseamente Están muy sanas Lleguen a la menopausia Y tengan una pérdida muy grande Y esta es la causa Por la cual La osteoporosis Suele presentarse En mujeres También puede aparecer en hombres Pero generalmente Es más probable Que se presente en mujeres El ritmo de masa ósea Aumenta todavía más De pérdida de masa ósea Aumenta todavía más Tanto en varones como en mujeres A partir de los 80 años Pero esto lo que dice Es que todos vamos a perder masa ósea Lo cobalt De aquí saca una idea importante Y es que Lo que ganáis Hasta los 30 35 años Es con lo que A partir de ahí Empezaréis a perder A partir de esa edad Es decir Es lo que vais a conservar El resto de vuestra vida No es lo mismo A los 30 años Tener poco Que tener mucho ¿Por qué? Porque cuando empiece a perder Si ya parto de poco Antes llegaré a valores peligrosos Si parto de mucho Más tardaré En llegar a valores peligrosos Evidentemente Aquí es muy importante también Lo que hemos dicho antes El ratio de pérdida ósea Porque si yo consigo mantener Un ratio muy pequeñito De pérdida ósea Aunque tenga bajos valores De masa ósea A los 30 años Puedo mantenerme Sin llegar a la osteoporosis ¿Bien? Pero esos dos factores juegan Generalmente Los varones tienen En torno a un 10% más De masa ósea Que las mujeres Esto tiene que ver Porque los varones Son más grandes Tienen una constitución Más poderosa Mayor masa muscular Y sus huesos Están adaptados A esa mayor constitución Aparte de que los varones Tienen un 10% Profesionalmente más De masa ósea Que las mujeres Las mujeres pierden Masa ósea Más rápidamente Que los hombres Cuando llegan a la menopause La mezcla de esos dos elementos Es lo que hace que Cuando los vamos haciendo Cada vez más mayores Nos vayamos aproximando De esa línea Que veis ahí en negro Que es 0,65 gramos Por centímetro cuadrado De densidad mineral ósea Es el valor en el cual Colocan Que ya estás En un serio riesgo De fractura ósea Bien Los individuos Que llegan a ese valor Rápido Van a Ya se consideran Tienen osteoporosis Aunque la osteoporosis No se mide Por el valor De densidad mineral ósea No se mide por el valor De densidad mineral ósea Pero en función De la desviación estándar Lo dejo que está De la media Por tu población Gramos por centímetro cuadrado De densidad mineral ósea ¿Vale? Entonces Los individuos Que tengan una Baja Densidad ósea Van a tener mucho riesgo De tener una fractura Esto implica Que hay una cosa Muy importante Que es este momento Es decir Tu pico de masa ósea Y tu pico de masa ósea Lo tienes que criar Lo tienes que cultivar En tus primeros 30 años de vida Lo que hagas En tus primeros 30 años de vida Es muy importante Para tener un pico De masa ósea Y después está El ratio de pérdida Y el ratio de pérdida Dependerá de lo que hagas En tus siguientes años de vida Es decir Cuando ya tienes el pico El ritmo al que vas a perder Dependerá de lo que hagas A partir de esos 35 40 años Pero ya es casi seguro Que si tienes 50 años Más masa ósea No vas a tener Puedes tener un pequeño Incremento En un momento dado Porque has empezado la actividad Pero al cabo de X años Habrás perdido masa ósea ¿Qué factores Determinan La masa ósea Que tiene un sujeto? ¿Qué factores Determinan La masa ósea De las personas? Esos Ratios Bueno, hay algunos factores Que no son modificables Hay algunos factores Que son Genéticos Y que Se aceptan Y se juegan con ellos Por ejemplo El sexo Es decir Todas las mujeres Tienen menos masa ósea De media Que los hombres Y todas las mujeres Tendrán un ratio De pérdida de masa ósea Mayor que los hombres Cuando lleguen a la menoma ósea Y eso No se puede evitar Es decir Eso es algo Con lo que hay que vivir Otro factor Muchas veces Es la etnia La etnia Ahí hay alguna controversia En Estados Unidos Se hacen bastantes estudios De etnia Comparando Los habitantes Que vienen de México Con los afroamericanos propios En algunos estudios Incluso con nativos Americanos originales Con gente blanca Con asiáticos Por norma general Los primeros estudios Los que hacían a grosso modo Tenían muy claro Es decir Lo hacían en mujeres Casi siempre La afroamericana Tiene más masa ósea Detrás va la caucásica Y detrás va la asiática Y si metían a la hispana La hispana entraba Entre la caucásica Y la afroamericana Luego Empezaron a ver Que eso tenía un poco de trampa Porque la afroamericana Es mucho más grande Que la asiática Y eso tiene que ver Con la masa ósea Que tienen los individuos Si ponían en relación La masa ósea De individuo Con el tamaño En sí Del individuo O desaparecían los efectos En casi todas las razas Menos la afroamericana La mujer afroamericana Seguía teniendo Más masa ósea Aún a pesar De su tamaño Pero claro La mujer afroamericana El afroamericano medio Es un sujeto diferente Si lo pensáis El afroamericano medio Es un sujeto seleccionado Y de hace no mucho 300 años Que no son más Que aproximadamente 30 generaciones de individuos O 20 generaciones de individuos Nos íbamos a África Seleccionábamos a los más grandes Los metías en un barco Hacinados Tres meses Muchos morían Los desembarcabas en América Y durante 10, 15 generaciones Los tenías a latigazos Los que sobrevivían No es raro Que haya tanto afroamericano Compitiendo en las finales olímpicas No es raro Si es que se les ha seleccionado Para ser físicamente muy fuertes Entonces eso Todavía se nota en algunos efectos Uno de ellos es Que tienen más masa ósea ¿Por qué? Porque los que tenían menos A lo mejor se murieron en el camino ¿Entendéis? Entonces el afroamericano Cuando se hacen los estudios Suele dar En muchos estudios Que tienen capacidades físicas Muchas veces superiores Al resto de sujetos Pero no hay un conjunto de factores Que esto sí que nos interesa Que son los modificables Hay un conjunto de factores Que podemos afectar Que podemos cambiar Que podemos estudiar Que podemos ver Cómo están influyendo Y qué podemos modificar Para que esta pérdida De masa ósea Sea la menor posible O nuestro pico de masa ósea Sea el mayor posible O lo suficiente Al menos Como para no desarrollar Una osteoporosis Y estos factores son tres Principalmente Los hormonales La dieta Y el ejercicio Los factores hormonales Es cierto que es difícil Luchar contra ellos Porque cuando llegues a la menopausia Vas a tener una caída De estrógenos Que no te va Que es difícil Evitar Espera un momento Estoy aquí Una disminución de estrógenos Afecta a todos los individuos Es decir No solo a las mujeres Los hombres Cuando disminuyen Sus estrógenos También incrementan Su pérdida de masa ósea Los estrógenos Están muy relacionados Con nuestra capacidad Para adquirir El cálcio Y la vitamina D Y cuando hay menos estrógenos Esa capacidad disminuye Esto es uno de los motivos Por lo que la mujer Con la menopausia Perderá masa ósea La calcitonina Que es la hormona encargada De ordenar a los osteoblastos La creación de masa ósea La calcitonina Tiende a disminuir Con la edad Dicho de la forma La orden de generar Nuevo hueso Cada vez es menos intensa Con la edad Y al mismo tiempo La hormona paratiroidea Que uno de sus efectos Es ordenar a los osteoblastos Descomponer hueso Y liberar calcio La hormona paratiroidea Incrementa su actuación Con la edad ¿Qué está pasando? Que la orden de generar hueso Y la orden de destruir hueso Va modificándose con la edad De tal forma que De jóvenes Nuestra orden de crear hueso Es elevada Y nuestra orden de destruir hueso Es baja Y creamos mucho hueso Y a partir de los 30 A 25 años La orden de destruir hueso Es más intensa Que la orden de generar hueso Por eso Hagas lo que hagas Entre los 50 y los 60 años En esa década No vas a ganar masa ósea Vas a perderla Porque tus hormonas Están ya En una situación En la cual su orden Es ir descomponiendo Masa ósea De forma constante Existe una solución Que es la que Durante muchos años Se dio más alegremente Ahora no se da tan alegremente Pero se sigue dando Sobre todo Cuando esos ratios De pérdida ósea Son demasiado elevados Que es las terapias hormonales Sustitutorias Para las mujeres menopáusicas Es probable Que algunos de vosotros Tengáis ya vuestra margen Era menopáusica Y es probable Que el ginecólogo Le haya dado O el endocrino Le haya dado Una terapia hormonal sustitutoria La terapia hormonal sustitutoria Casi todos los estudios Que se han hecho Sobre densidad ósea Funciona muy bien Para evitar la pérdida De masa ósea Funciona muy bien Para esto Funciona muy bien Para otras cosas también Pero para Mejorar Para evitar la pérdida De masa ósea Entonces Personas mayores Mujeres Que llegan a la menopase Y empiezan A perder densidad ósea A gran velocidad Pues es Un buen objetivo Para darles una terapia Hormonal sustitutoria Tiene sus efectos Colaterales Como todo Igual que La hormona de crecimiento Me hace adelgazar Y me da masa muscular Pero también me aumenta La probabilidad de tener cáncer O me genera dolor De túnel carpeano La terapia hormonal sustitutoria Incrementa la probabilidad De las mujeres De sufrir enfermedades Cardiovasculares De tener cáncer de mama Incrementa la probabilidad No quiere decir Que lo vayas a tener Quiere decir Que es más probable Que lo tengas Pero claro El médico al final Elige Porque tener una densidad ósea Muy baja Te destroza la calidad de vida Una persona Con una densidad ósea Muy baja Es una persona Que cualquier impacto Le puede partir un hueso Entonces Eso tampoco es Viable dentro De la calidad de vida De las personas Porque no vivimos En burbujas Entonces al final El médico Pues dice Bueno Estás en una pérdida De masa ósea tal Que prefiero darte Terapia hormonal sustitutoria Y aumenta un poco Tu riesgo Que tengas un cáncer de mama Pero bueno El cáncer de mama Cada año Te hacen la prueba Y si te lo cogen a tiempo Pues no va a pasar nada Y una enfermedad cardiovascular Pues bueno A partir de la menopause Es más probable Que tengas una enfermedad cardiovascular También Entonces hasta que punto Esto te va a afectar o no Pues bueno Al final eliges La terapia que haces Dentro de lo que es La masa ósea Funciona muy bien La terapia hormonal sustitutoria Funciona bastante bien Para mantener La masa ósea De las mujeres La dieta es otro factor Muy importante Y es otro factor Que además de ser importante Es que es un factor Que está muy a mano Vosotros quizás todavía Desayunáis con leche Vuestras madres Seguramente ya no Desayunan con leche Si acaso El café con leche Que se hacen Es casi un cortado Es decir Muchas madres Ya directamente Ni se toman la leche Muchas personas mayores No toman leche para nada Algunos lo sustituyen Con queso O con otro tipo de lácteos Como pueden ser los yogures Pero hay algunas personas Que es que realmente Ni yogures Ni ningún tipo de lácteo En definitiva Hay muchas personas Que realmente Toman muy poco calcio Dado que el calcio Es la unidad estructural Para que el osteoblasto Genere hueso Claro Si no tomo calcio Es que ya no hay nada que hacer O sea Da igual que entrene mal Da igual que Si no tomo calcio Ya no hay nada que hacer Entonces es importante Tomar Unas cantidades de calcio Saludables Tampoco quiero decir esto Que me tome 14 batidos De estos extra calcio Que venden por ahí Porque los excesos Tampoco son buenos De hecho hay algún que otro Artículo por ahí Que dice un exceso de calcio Podría ser también Mayor riesgo cardiovascular Pero tomar el calcio Recomendado Para una edad determinada Eso es bastante fundamental Si uno quiere mantener La densidad O sea Y eso muchas veces No se hace Y no se hace Por una cuestión de vagancia Porque si no te gusta la leche Pues lo entiendo Hay mucha gente que no bebe leche Pero el queso Te lo puedes tomar Y si no te gusta el queso Pues en algún yogur Habrá que te guste O un petit sweet Yo que sé Algo te gustará Pues eso es lo que Te tienes que tomar Es decir Hay que tomar Unas cantidades de calcio Para mantener No solo es el calcio Muchas veces hay personas Con déficit de vitamina D En esos casos Habrá que suplementar vitamina D La cafeína Es La cafeína es algo Que incrementa La pérdida de masa ósea Si no se toma suficiente calcio Es decir Los estudios de cafeína Se observa Que la gente Que toma más cafeína Aumenta el ratio De pérdida de masa ósea Pero si la gente Consume suficiente calcio Esto desaparece Conclusión Si toma mucha cafeína Pues toma también mucho calcio Lo que no puedes hacer Es no tomar calcio Y encima tomar mucha cafeína Que es lo que hace la gente Dejar la leche Para pasarse al café Porque entonces Es doble efecto negativo Y bueno El total de comida ingerida Está en relación Con la masa ósea De las personas Pero esto Ahora veremos un poco Porque Al final La masa ósea Tiene mucho que ver Con el tamaño De los individuos Los individuos más grandes Tienen más masa ósea Y los más pequeños Menos masa ósea Esto que decíamos De la afroamericana La caucásica La asiática Entonces El no comer Implica menos masa Y menos masa Suele implicar también Menos masa ósea Y por último ¿Cómo afecta el ejercicio A la salud ósea? Bien Hay una evidencia muy clara Que es la de ¿Cómo afecta no hacer nada de ejercicio? Porque eso está muy bien estudiado ¿Cómo afecta el desuso? Se aproximadamente No pone el título Bueno No me acuerdo con el artículo Pero había un artículo Otros no lo han clavado tanto Vamos Había un artículo interesante Que era que estar en cama Por cada semana Que estabas en cama Perdías un 1% De tu masa ósea Y para recuperarlo Tardabas un mes Una semana y un mes Exactamente Por cada semana Un mes Esto es bastante Terrible Porque Significa que un individuo Que se parte la cadera Y lo tienen que hospitalizar Y lo tienen que operar Y lo tienen que tener en la cama Un mes Necesita 4 meses Para volver a tener La densidad ósea Que tenía antes Pero si te estás 2 meses en cama Necesitas 8 Te estás 3 12 Entonces el desuso Produce grandes pérdidas De masa ósea Esto es lo mismo Que los astronautas Los astronautas Pierden grandes capacidades De masa ósea Por culpa de Tener que estar En ingravedad 0 En el espacio Si es gente mayor ¿Cómo? Si es gente mayor No lo recuperarán ¿Cómo? Si es gente mayor No lo recuperar Sí que recuperar Lo que pasa es que Tardan más Pero sí que recuperar Hasta donde estaba Bueno Un poco menos Donde estaba No va a veces Porque el tiempo que pasa El tiempo que pierde Pero sí que recuperar O sea Si tú tienes bajones Digamos que Si tu masa ósea Haga haciendo esto A veces puedes pasar esto Que es lo que se ve En varios estudios De estudio de masa ósea Y hay que pasar así O puede pasar esto O puede pasar esto Lo que pasa es que Aquí generalmente Estás peor que aquí ¿Me entiendes? Pero sí que se puede crecer Se puede aumentar Masa ósea Pero a largo plazo Siempre tienes menos Que la que tenías antes Entonces si tú tienes Un accidente Luego lo puedes recuperar ¿Vale? Pero a largo plazo Siempre estás peor que antes Hay un efecto significativo En la juventud Y esto es muy importante Hay una diferencia De masa ósea Bastante clara Entre chavales Adolescentes Que entrenan Y sedentarios Y si comparamos Adolescentes Que entrenan Deportes De fuerza O potencia Esto daría más grande Y si le miráis Una radiografía De una vértebra A algún amigo alterófilo Que te caes Es del tamaño De vuestra cabeza Es decir Dependiendo del deporte Que hacen las personas Sus huesos se adaptan Y dependiendo del deporte Que han hecho Durante la adolescencia Eso tiene mucho impacto En los huesos Que tendrán después Y las actividades Que más impacto tienen Son aquellas que implican Mucha fuerza Mucha potencia Los individuos Que hacen deportes De mucha fuerza Mucha potencia Deportes como la alterofilia Como las luchas Esos individuos Tienen mayores pasas óseas Que individuos Que hacen deportes Con menos fuerza De mucha potencia Igualmente Los individuos Que hacen deportes Con mucho impacto Suelen tener Importantes masas óseas En las regiones Que tienen que ver Con el impacto Los corredores Suelen tener Importantes masas óseas En lo que son El calcaño El fémur El cúbito La cadera La pervi Las vértebras Y sin embargo Tienen masas óseas Mucho menores En lo que son los brazos O sea El deporte que hagas Tiene que ver En la masa ósea Que tienen Y los nadadores Tienen menos masa ósea Que los corredores Por ejemplo Porque están haciendo deportes Sí, pero en ingravidez Entonces tienen todavía Menos masa ósea Y los sedentarios Son los que menos masa ósea Tienen Y este efecto En la juventud Y en la adolescencia Es muy claro Entonces los chavales Tienen que hacer Ser posible todo Y hacer posible En especial las mujeres Actividades A ser posible De fuerza y potencia ¿Para qué? Para incrementar La masa ósea Que tiene Durante su juventud Que es la que luego Les llegará a tener Un pico de masa ósea Más elevado Que es con el que luego Tendrán que vivir El resto de su vida Respecto al tipo De entrenamiento Pues generalmente Los deportes de potencia Fuerza Son los que más Masa ósea Desarrollan Los deportes de resistencia Desarrollan Menos masa ósea Más localizada En los lugares Donde se producen Los impactos Y deportes de resistencia Sin un impacto Desarrollan Menos masa ósea Dicho de otra forma El hueso se adapta A lo que le haces Si le das impacto Se adapta a ese impacto Si le generas Tensiones constantemente Por los músculos Se adapta a las tensiones Que los músculos Le generan constantemente ¿Bien? Interacciones entre unos y otros Interacciones entre Dieta hormona Entre ejercicios Saludos Y etcétera Bueno Hay algunos detalles Por ejemplo Sabéis que Mujeres que entrenan mucho Pueden desarrollar Amenorrea Lo dijo el otro día Un compañero en un artículo Amenorrea es la pérdida De la menstruación Esta amenorrea Suele producirse Aparte por entrenar mucho Por alimentarse incorrectamente En los periodos En los que entrenan mucho Es decir La amenorrea deportiva Suele Combinar ambas cosas Que la mujer Entrene mucho Al mismo tiempo Que no se alimenta Lo suficientemente bien Para el nivel de entrenamiento Que está llevando a cabo Cuando una mujer Desarrolla una amenorrea deportiva Y la mantiene Durante varios meses Resulta que Pierde masa ósea De hecho Deportistas femeninas Con amenorreas permanentes Tienen masas óseas De sedentarias A pesar de que Entrenan una barbaridad Mientras que Chicas Otras deportistas De la misma edad Con el mismo entrenamiento Que no desarrollan amenorrea Tienen masas óseas Considerablemente mayores Entonces Es importante Para la salud ósea Mantener La estabilidad hormonal O que las mujeres Sigan siendo Heumenorreicas Es decir Sigan manteniendo Su menstruación Con normalidad Perderlas Afecta la densidad ósea Que tiene La dieta de gente También es importante Porque individuos Que hacen ejercicio Pero que no toman nada de calcio También pierden masa ósea Y desarrollan Mucha menos masa ósea No puedes Desarrollar masa ósea Si no tienes La vitamina D Y el calcio Suficiente Para desarrollarla Entonces No alimentarse Correctamente Es una forma De tener menos masa ósea Asegurada Esto es más conflictivo Terapia hormonal Sustitutoria Y ejercicio Algunos estudios ven Que la suma De las dos Disminuye Disminuye todavía más El ratio de masa ósea De las mujeres Menopáusicas Y estos estudios Basta con la terapia hormonal Sustitutoria Para detener El ratio de pérdida De masa ósea Entonces no está muy claro Que el ejercicio Si o no No hay suficientes evidencias Para decir que el ejercicio Sume a la terapia hormonal Sustitutoria Aunque podemos suponer Que sí Y a nosotros Por lo que nos va Vamos a decir que sí Pero No está tan claro Y después A mí esto me gusta mucho Porque además Es bastante cierto Que decía Frost En el 2000 Y es que existe una relación Y además es una relación Directa entre Masa muscular y masa ósea Es decir Cuando un individuo Gana masa muscular Con el tiempo Gana masa ósea Cuando un individuo Pierde masa muscular Detrás Pierde masa ósea De hecho La masa muscular De las personas Determina Casi completamente La masa ósea De esas personas Cuando un individuo Llega a hacerse un DEXA Tú le miras Y dices Tiene buena masa muscular El DEXA me va a salir bien Tiene muy mala masa muscular El DEXA me va a salir bien La masa muscular Determina Probablemente Mucho más Que cualquier otro factor Que si bebe Que si no sé qué De igual Probablemente el factor Que más determina Es la masa muscular Que tiene el individuo Esto es otra razón Porque los varones Tengan más masa ósea Que las mujeres Porque tienen más masa muscular También Y en el fondo Tener más masa muscular Significa Que los huesos Sufren más tensión Porque el que genera Estrés sobre un hueso La masa muscular La masa muscular Es la que estira De los huesos Cuanto más potentes Sean esos tirones Que hace la masa muscular Más se tendrá que adaptar El hueso A fuerzas mayores Al final Esta descripción Es bastante buena Masa ósea Tiene mucho que ver Con masa muscular Tiene mucho que ver 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 Gracias por ver el video.